Y así suena, Chava Guerrero, es lo que hay Nadie dijo que la vida era perfecta y mucho menos que era fácil Solo un hilo nos separa de la muerte y vaya que se ve muy frágil Por razones del destino no me tocó haber nacido en cuna de oro Fue por eso que la calle me forjó lo suficiente desde morro Solo peleándole fue como lo logré, todo lo que he querido ya me compré Pero no paro aún porque sigo de pie y trabajo en mis sueños con mucha fe En las calles tuve que hacerme la idea que los golpes te hacen fuertes Y que te vuelves carnada para otros si notan que estás muy verde Tengo por fortuna más de dos amigos aunque sé que andan escasos Sé que me cubren la espalda de igual forma saben que yo los respaldo Me siento chingón, me acompaña un blom, también una morrita tipo de Jones Indica tocarán si hace falta relax, positiva cuando me quiera activar Yo decido mi rol y si estoy o no estoy, si me muevo en cámara o en el avión Y no me importará si oigo perros ladrar al ver lo que consigo van a callar Puro JM En las calles tuve que hacerme la idea que los golpes te hacen fuertes Y que te vuelves carnada para otros si notan que estás muy verde Tengo por fortuna más de dos amigos aunque sé que andan escasos Sé que me cubren la espalda de igual forma saben que yo los respaldo Me siento chingón, me acompaña un blom, también una morrita tipo de Jones Indica tocarán si hace falta relax, positiva cuando me quiera activar Yo decido mi rol y si estoy o no estoy, si me muevo en cámara o en el avión Y no me importará si oigo perros ladrar al ver lo que consigo van a callar